Castalia, escuchamos a la ministra. Sí, yo una de las cosas que le planteé era que por qué ella no, ante una denuncia tan grave en un lugar donde habían tantos periodistas y que incluso la quisieron abordar a su salida de la comisión, por qué no al menos dio pie para decir vamos a investigar, eso generó suspicacias. Lo que ha reiterado ella en esta oportunidad de entrevista es que no tienen, pero sí van a hacer las averiguaciones. Eso es importante, que se hagan las averiguaciones ante la gravedad y los testimonios que pudo compartir María de Gracia ayer en él. Y yo no sé al final si esto sea un tema político, que se ha utilizado una situación tan delicada como esta, como para un tema político, ni sé tampoco cuánto pueda desviar la atención o impactar esto o generar otro enfoque. Pero sí requiere de que esa, ha dicho que van a ubicar a las personas que aparecen en los videos para poder ahondar en esa denuncia que ellos han compartido con la diputada Gualquiria. A mí una de las, corrígeme Castalia, la ministra dijo que cuando estas personas llegan hay todo un promotor de salud. Hay un protocolo, hay unas normas que se establecen, hay un promotor de salud. Hay un promotor de salud que se encarga de explicar. Yo no sé si eso se está haciendo, o sea, no tengo claro con qué regularidad se está haciendo en la comarca, pero me parece que en la comarca esto no debe ser tan fácil. Con personas, algunas que no saben ni leer ni escribir, con personas con poca enseñanza, ignorantes, no lo estoy diciendo peyorativamente, sino por desconocimiento, con mujeres muy jóvenes que vienen desde sitios distantes que llegan solas, que no tienen el mejor entorno familiar en donde hay una madre que las oriente, o sea, tienen todo un cuadro complicado, a donde hay una enorme brecha cultural que incluye el idioma. ¿Cómo es esta comunicación para tratar de generar la docencia a una mujer indígena en una comarca para que pueda dimensionar una decisión tan delicada como si se somete a una esterilización? De hecho, en el testimonio que compartía María, ni siquiera era la mujer la que hablaba. Era el varón el que traducía, el que explicaba lo que habría pasado. Entonces, hay un tema cultural que hay que entender. ¿Que complica? Que complica. Y que nosotros somos ignorantes, porque me declaro ignorante en ese tema. Yo también, totalmente de acuerdo contigo. No sé cuál es el manejo, yo tengo entendido que es muy difícil, que hay religiones que incluso se practican sectas, que se practican, que prohíben incluso la esterilización. Yo lo que voy es que el protocolo que se aplica aquí, en un centro de salud de la ciudad capital, no puede ser el mismo que se aplique en una comarca. Es mi opinión. Igual que tú me declaro, no tengo toda la información, pero me parece que definitivamente la capacidad de comunicar la información necesaria para que esas mujeres en la comarca tomen una decisión, no puede utilizarse el mismo protocolo que se utiliza en la ciudad capital o en otras áreas. Fernando, te escuchamos. Sí. Si me permiten, quiero hacer varias aclaraciones. Hay personas ignorantes por temas de inteligencia social. Baja el micrófono, Fernando, bájate el micrófono. Sí, perdón, por problemas de... Decía que hay ignorantes como consecuencia de la injusticia social, como resultado del desconocimiento o falta de información, y hay ignorantes por elección que eligen ser ignorantes, por ejemplo, muchos de los que combaten las vacunas. Luego, otro concepto. A ver, la planificación familiar, creo que algo de eso dijo la ministra, es una herramienta contra la pobreza extrema, y no debemos perder esto de vista. Casualmente, cuando hablamos de albergues, en los albergues hay muchos niños que las madres, con este tipo de cuadros de pobreza extrema, ustedes escucharon a la ministra decir que en los hogares acogentes hay una X cantidad, mayoría de los niños, por pobreza. ¿Qué quiso decir por pobreza? Madres que se ven obligadas a entregar a sus hijos porque no los pueden sostener, y para evitar que mueran de hambre, los entregan, hay algunas que los abandonan, etc. De manera que sí, llamemos las cosas por su nombre, sin tanta matización. El problema de la planificación familiar es una herramienta contra la pobreza extrema. Dicho esto, la ministra ha dicho que no tiene datos que respalden la denuncia, y que va a investigar. Yo estoy de acuerdo con eso, y le doy mi voto de confianza, porque además sé que hay un protocolo, pero hay problemas que pueden afectar en determinadas circunstancias ese protocolo. Estamos hablando de una región con el noventa y tanto por ciento de pobreza y pobreza extrema, en la que no hay médicos, en la que los centros de salud están en situaciones muy, pero muy precarias. En la que, ya lo dijo Castalia, hay sectas y organizaciones de carácter, diré que religiosos, pero no necesariamente, no todas sectas, digo, las sectas se pueden definir como religiosas, pero pueden no serlo. Por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que una religión provoque, como en el caso del terrón, un genocidio de niños y de personas, y abusos y crímenes. O sea, no me cabe en la cabeza asociar que eso pueda ser una religión. Por eso hago la aclaración. O que una religión pueda tener eso entre sus fines. No me cabe, pues. Pero bueno. Luego, está el tema cultural. Axel se refirió a él. Hay patrones de conductas ancestrales. Por eso es que es tan importante el empoderamiento de las mujeres en la comarca. Por eso es que es tan importante que una cacica sea la cacica general de la comarca. Cierto, Fernando. Totalmente cierto. Yo creo que sí, bueno, puede existir el peligro de una falta grave si se realizan procedimientos quirúrgicos sin la debida autorización. Pero lo que no podemos hacer es criminalizar a los operadores de salud en la comarca. Y menos si no hay datos que respalden esa denuncia. hay el testimonio traducido de una persona, fíjense, por un varón. Y miren, muchas de estas mujeres que van a dar a luz son menores de edad. Muchas son víctimas de abusos. Muchas no hablan el idioma, no hablan el español. El testimonio que vimos, muchas son mujeres que caminan cuatro horas solas, solas, es decir, el marido no las acompaña a dar a luz. Bajan solas, caminan cuatro horas por la montaña y llegan con los dolores de parto. Y entonces, después, en ese contexto de la situación precaria del centro, de la falta de personal de salud, de problemas de comunicación, probablemente de edad, son menores de edad, entonces, resulta que esa mujer consiente la esterilización. Que además, la esterilización puede ser recomendada si se trata de una menor que ella tiene quién sabe cuántos hijos y está en una situación visible de crisis. Puede ser recomendada por el personal de salud, lo dijo la ministra. Entonces, esa señora o esa mujer regresa después de haber dado a luz a su casa y el varón que posiblemente está ebrio porque hay un serio problema, aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre, hay un serio problema de alcoholismo en la comarca. Estos son temas que se han discutido cuando se habló de la red de oportunidades y todo, ¿por qué? ¿por qué? Uno de los temas principales es por qué la red de oportunidades se le da a la madre. Es porque el varón usa el dinero para embriagarse. Entonces, pero hablemos las cosas como son. Entonces, ella regresa a su casa, esta niña, esta mujer, esta etcétera, regresa a su casa y entonces el marido que se quedó ebrio le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tú te esterilizaste? porque el criterio ancestral y cultural es que es más niño, más fuerza de trabajo, más riqueza o más dinero. Y entonces, él se opone o por otros motivos, por razones de, ya lo dijimos, secta religiosa, etcétera, decide repudiar esa decisión de la esposa. Y entonces, se produce un conflicto en el cual, ¿saben quién es la víctima? El sistema de salud, el sistema que atendió a esa señora. Entonces, yo digo que, frente a esto, sí, hay que investigar porque si alguien esterilizó a una mujer sin su consentimiento o sin cumplir un protocolo existente, cometió una falta. Eso es verdad. Sin ninguna duda. Pero no, lo que no podemos hacer es hacer este, este, este alboroto tan grande, esperemos que las investigaciones arrojen resultados y veamos qué cosas tenemos que hacer y qué tenemos que resolver, qué cosas tenemos que corregir para que, si estos abusos se dan, no se sigan dando. Mira, yo, espero no caer mal con mi comentario, pero, yo a veces pienso que la forma, la forma, y creo que, que ya, en varias ocasiones, la asamblea nos ha dado forma de que, de que debe imperar el show. Exactamente. Para, para hacer, para dar a conocer algo. Eso es totalmente cierto, correcto. O sea, yo creo que, el show hay que dejar de un lado ya, y ante cosas tan, tan graves como esta, utilicen los canales correspondientes. Si yo fuese diputada, y yo estoy en una gira, y yo me entero de una situación, y se me acercan ciudadanos confiando en mi figura como diputada para, para denunciarme algo tan grave, lo primero que yo hago, porque tú vas a decir que un diputado no tiene acceso directo a un ministro. Claro que sí. Directo al director regional. Acabo de recibir esto, ¿cómo manejamos esto? ¿Esto es cierto? No, no, ¿cómo lo manejamos? Es cierto. Pregunten a su personal de salud, ¿quién es el director regional de salud aquí? Acabo de recibir esta, esta información. O sea, eso es cierto. Entonces, no esperar que yo tenga todos los medios ahí, y tiene esa bomba. y estamos, yo como ciudadana, yo estoy harta de las bombas y los shows en la asamblea. La asamblea es para debatir, sí, también para denunciar, pero yo creo que, que, que es sano que nosotros reflexionemos esto, y yo espero que la, que la, que la diputada Guadalquilla no se moleste conmigo en este sentido, pero es mi opinión, es mi percepción. No, yo te apoyo. Hay formas de abordaje. La asamblea hace más show y esas cosas a veces no quedan en nada. No, oiga, ¿cuántas veces hemos hecho denuncias que aquí, con las denuncias que se han hecho en la asamblea, aquí hubiera media humanidad presa? Pero yo ni siquiera esas denuncias llegaron al Ministerio Público. O sea, nos quedamos en el show, nos quedamos con la expectativa, con los titulares, con los by, para seguir en el hit parade. Yo no sé si en su momento lo hacen para desviar la atención o qué, porque nosotros como periodistas ya hemos aprendido cuando aquí nos quieren tirar una bombita para desviarnos. Y a punta de golpe siempre hemos aprendido que no todo el tiempo hay que mirar para donde tiran esas bombas de humo. Pero ojalá que esto no sea un show más, que las autoridades se puedan alinear con la denuncia que ha presentado la diputada y que nosotros podamos al final ver qué fue lo que ocurrió. Porque yo te voy a decir una cosa, Fernando, y reitero, yo me declaro ignorante al tema de la cultura nove. Yo tampoco quiero satanizar al hombre nove, al padre nove. Yo no lo puedo satanizar. Lo que yo sí puedo decir que es evidente como lo plantea Axel Rivera, que el manejo de este tipo de abordaje en materia de salud tiene que tener un enfoque distinto, un enfoque distinto adecuándose a su cultura, a su idioma, a que esa mujer que no domina el español conozca y sepa sus derechos. Todo el cuadro que presenta Fernando, maltrato, familias impactadas por el alcoholismo, abandono, abandono al Estado, y además el Ministerio de Salud es la referencia que nosotros tenemos. Es que es la referencia que nosotros tenemos. Correcto, ajá. Pero, un momento, ¿el machismo es o no es una realidad? Sí, Fernando, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Y la explotación de la mujer no es o no es una realidad. O sea, yo no quiero, tampoco quiero satanizar al varón. Decir que es exclusivo de los noves. A eso me refiero. No, sí. Que sea exclusivo de que los noves son los únicos que maltratan aquí a la mujer. Y los únicos que se enfuegan. Y los únicos que se enfuegan y los únicos que las preñan y las dejan sola y no quieren que eso. Pero eso se ve aquí en la ciudad de Panamá. Hay que reconocer que Castalia tiene algo de razón. Que se emberracan cuando la mujer dice no quiero más hijos. Y yo les digo pero hazte la vasectomía tú pues. Y no quieren. Y yo estoy hablando de noves. Estoy hablando de hombres aquí en la capital. Yo conozco gente que me dice no, que fulana no se quiere operar. Y yo digo pendejo ¿por qué tú no te haces la vasectomía? ¿Por qué somos las mujeres que tenemos siempre que operarnos? Y no el varón el que tome esa decisión. De verdad. Tú perdonas que yo me haya... Pero, pero... Pero aquí la mujer la mujer la mujer que se tiene que operar caramba y el varón que le hagan la vasectomía. Entonces, ya me llevé el debate a otro y perdone que me altere pero, pero verás que al final siempre quedamos con ese... Con ese... Con ese... Con ese... Te hemos regañado Nando. Te escuchamos Nando. No, 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 no. No, no, eh, eh, yo, 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 yo conozco la comarca, es decir, la última amebiasis que a mí me dio, que casi me voy por el retrete, la obtuve en la comarca, es decir, y creo que conozco un poco, o sea, y hay una correlación entre el nivel educativo o de información de la población y la capacidad y el empoderamiento de las mujeres de resistir al machismo, que como tú bien dices, estoy de acuerdo, existe en toda la sociedad, pero donde hay menos información y menos educación, el caso de la cultura no es, esto es mucho más grave, es lo único que diré al final. Bien, le damos seguimiento al tema, espere reacciones, análisis en nuestras próximas ediciones de nuestros noticieros y en todas nuestras plataformas. Final de mes, periodista.